Aló, una vez más, hoy vamos a hablar sobre la historia de Santa Edelgarda Tepingue. El Papa Juan Pablo II dijo de ella, enriquecida con particulares dones sobrenaturales, desde su tierna edad, Santa Edelgarda profundizó en los secretos de la teología, medicina, música y otras artes, y escribió abundantemente sobre ellas, poniendo de manifiesto la unión entre la redención y el hombre. Benedicto XVI le dedicó dos audiencias generales los días 1 y 8 de septiembre de 2010, y entre otras cosas dijo, las visiones místicas de Edelgarda se parecen a las de los profetas del Antiguo Testamento, expresándose con las categorías culturales y religiosas de su tiempo. Benedicto XVI interpretaba las sagradas escrituras a la luz de Dios, aplicándolas a las distintas circunstancias de la vida. Las visiones místicas de Edelgarda son ricas en contenidos teológicos, hacen referencia a los principales acontecimientos de la historia de la salvación, y usan un lenguaje principalmente poético, y simbólico. No eran los primeros papas en reconocerlo porque Eugenio III y el Concilio de Tréveris habían dicho lo mismo en vida de Edelgarda, que tres papas y el Concilio de Tréveris declararan a Santa Edelgarda auténtica, fidedigna, y en todo semejante a los antiguos profetas. Es un privilegio único, una garantía de fiabilidad que la Iglesia no había dado antes a nadie y que nunca más ha vuelto a dar. Sin embargo, Edelgarda de Bingen nunca había sido oficialmente canonizada, aunque Santa la declaró el pueblo llano, al igual que ha sucedido con otros muchos santos a los que veneramos. Cuando todavía estaba en vida y lo hizo por muchísimas razones, curaciones y milagros incluidos, existen testimonios documentados de los siglos XIII y XIV que prueban que desde esas tempranas fechas, obispos y hasta el Papa Juan XXIII, 1249-1334, concedían indulgencias a quienes visitaran la tumba de la Santa, permitiendo su culto en sus diócesis. Pero el día 10 de mayo del 2012, este olvido ha sido subsanado. Ha sido oficialmente proclamada santa por el Papa Benedicto XVI, extendiendo su culto litúrgico a la Iglesia Universal. Para completar el reconocimiento a la excelencia del Magisterio de Santa Edelgarda, el 7 de octubre del 2012, el Papa la ha proclamado oficialmente Doctor de la Iglesia. Después de Evangelista y Apóstol, el título más exclusivo de la Iglesia Católica, como también de la Ortodoxa, la Anglicana o Siria, es el de Doctor de la Iglesia. Doctor que etimológicamente quiere decir el que enseña o el enseñante. Es un título que dentro de la Iglesia y con carácter universal, sólo se ha aplicado a 35 cristianos. Y es que la personalidad de Edelgarda de Bingen sea agiganta al conocer su vida y su obra. Fue una mujer que se describía con emperadores, reyes y nobles. La primera que predicó en público y la primera abadesa de un convento independiente de monjas. Desde niña tuvo visiones. Desde mi infancia, cuando todavía no tenía ni los huesos, ni los nervios, ni las venas robustecidas. Hasta ahora que ya tengo más de 70 años, siempre he disfrutado del regalo de la visión en mi alma, venerada y respetada vida y después de su muerte. Con fama de profeta, sus vaticinios sobre los últimos tiempos tienen actualidad permanente. Fue compositora, poeta, naturalista, fundadora de conventos, teóloga, predicadora, tamaturga y exorcista. Desveló los secretos de la creación y la redención y la mutua relación entre todas las obras creadas. Dio guías de conducta para alcanzar la vida eterna y se ocupó del funcionamiento del cuerpo humano. Sus enfermedades y remedios, sus libros teológicos, tienen la frescura de lo verdadero e inmutable, y sus libros médicos, se demuestran fuente de salud. Y del Garda de Bingen, fue una de las mujeres más extraordinarias de la edad media, y sus contemporáneos lo sabían. En 1920, Gebenum de Everbach, recopiló sus escritos proféticos, Speculum Futurorum Temporum, del que se conservan más de cien manuscritos, que dan idea de su extraordinaria difusión. Esta es la historia de Santa Hidelgarda de Bingen. Pues Santa Hidelgarda recomienda, que no falten en la mesa, la alimentación diaria, que es el cereal, el cereal de espelta, el grano de espelta, aquí tenemos la juelita, tenemos el grano, el grano de espelta, la juelita, y tenemos la harina, la harina de espelta. El grano de oro, es rico en fibra, aminoácidos, vitaminas, y minerales muy completo. Este grano de espelta, que va en el alabernos, en las sopas, en los caldos, en las galletas de la alegría, el hinojo, aquí tenemos el hinojo, o feno, que vuelve al hombre alegre, bueno para la circulación, y tomarlo en infusión, este hinojo, para el día de ayuno, recomendado por Santa Hidelgarda. La galanga, aquí tenemos la galanga, raíz de galanga, raíz de galanga, en polvo. Muchas propiedades, antiinflamatoria, antiséptica, antiasmática, buena para el corazón, para los, para alabernos también lo lleva, las sopas, los caldos, e infusión. Y también tenemos aquí el vino tinto, no debe faltar el vino tinto, bueno para el estrés, relajante, para los nervios. Y también tenemos, este, a otros, unos libros, que es la salud, el aparato digestivo, adiós, tristeza, cómo superar la depresión, el manual de medicina, que viene con remedios y recetas, cáncer, debilidad del sistema inmunitario, enfermedades de la piel, curar por la alimentación, vienen también muchas recetas en este libro. El corazón y la circulación, la galanga, es recomendada aquí en este libro, para el corazón. Sirias, conoce los caminos, este libro de espiritualidad, nos ayuda a crecer en santidad. Y el libro de física, que viene los beneficios y propiedades de las plantas, árboles, frutas, animales y las piedras o gemas, las gemas o piedras preciosas. Tenemos aquí este, este libro de física, aquí donde vienen todos los beneficios y propiedades de las plantas y también viene sobre las piedras. En este libro, de este libro, sacamos toda la información sobre las piedras, las piedras que cura. Tenemos aquí, ah, el kit de las piedras. Dice, 26 piedras, solo 19 son realmente útiles y sirven para el bien y la salud del ser humano. Y en algunos casos, del ganado. Tenemos aquí, las piedras, es un kit de piedras. También tenemos la novena de Santa Edelgarda, que viene aquí, ustedes la pueden imprimir. ir en las imágenes de Santa Edelgarda y la pueden sacar, ahí la pueden bajar e imprimir. También para que se familiaricen con esta Santa Edelgarda, yo les recomiendo que vean la película de Santa Edelgarda para que la puedan conocer más, verdad, este, su vida. Nosotros también aquí, este, en nuestro grupo, verdad, todos los días 17 del mes, mandamos ofrecer una Eucaristía por la salud de todos los que practican esta bendita medicina. Cada 17 del mes, verdad, pedimos la intercesión de Santa Edelgarda, pues, todos los días, pero es un día, su día de fiesta. Que, ah, pedimos, ofrecemos la Eucaristía y pedimos, pues, que nos ayude, que nos ilumine en este caminar de nutrición. De, todo lo que Dios, lo que Dios, ah, dejó para, para sanarnos. También está, este, no vienen todos los libros, pero está también, este, los libros de, ah, causas y remedios, los méritos de la vida, causas y curas, méritos de la vida, verdad, también vienen los vicios, 35 vicios y virtudes que también, ah, pues, están, verdad, este, para, nos ayudan a crecer en santidad. Ella no nomás se preocupó por sanar, este, nuestro cuerpo, sino que también se preocupó por sanar nuestra alma. Y, y esos vicios, verdad, este, ah, pues, es bueno a reconocerlos. De ahí vienen, pues, todas nuestras enfermedades, la consecuencia de nuestras enfermedades. Casi en todos los libros viene un poquito de los vicios y virtudes, verdad, este, lo que, viene un texto de ahí, lo que, lo que es el vicio, lo que es la virtud. Pues, esto es lo que les puedo decir de esta historia de Santa Isla del Garda. Ah, todos los libros son muy interesantes. Yo los recomiendo, si pueden hacerse de todos, ah, váyanos obteniendo poco a poco. Y, este, son de mucha bendición para nosotros, para nuestra salud, para compartirla, verdad, con la familia, con la persona que lo necesite. Espero que esta información, pues, sea de gran ayuda. Gracias.